Muy bien, entonces continuamos, vamos a colocar aquí un bloque de Hawking, vamos a hacer una especie de escalera para poder subir con la redstone, entonces vamos a conectar con redstone los dos pistones de abajo, vamos a empezar a subir, vamos a colocar adoquines arriba de los pistones, vamos a tapar todo lo que es la pared del fondo, luego lo conectamos hacia acá, entonces hay que ponerle redstone arriba, terminar, aquí, esto lo pueden hacer al final o conforme van construyendo, es como ustedes prefieran, tapar los muros laterales del pasillo, ok, entonces seguimos colocando redstone, aquí vamos a colocar un repetidor, hay que dejarlo en la última modalidad, vamos a continuar los redstone, acá, vamos a ver lo del otro muro, del otro lado, vamos a ponerlo porque ahí es donde van a ir, ese fue el dedo, donde hay que poner las, el redstone, ahí es donde va a ir el redstone, ok, aquí son, vamos a ir aquí otros tres, y acá van a ir solamente dos porque aquí vamos a empezar a bajar, vamos a colocar entonces otra gota de redstone, aquí va a ir otro repetidor a la misma posición que el otro, la última, la cuarta posición, entonces más redstone aquí, colocamos otro ya para empezar a bajar, vamos a colocar otro adoquín allí, y otro aquí, ahorita vamos a hacer el sistema de, para los pistones de abajo, entonces así es como nos quedaría arriba, si, así es como nos tiene que quedar, o conectado los dos de abajo, subimos los cables y conectamos a los repetidores, vamos a tapar acá de este lado lo que nos faltó del pasillo, como les digo esto lo pueden hacer conforme lo vayan construyendo, o lo pueden hacer al final como quien, ahí está tapado, entonces ya solo dejamos acá destapado el pasillo para entrar ahí y hacer el otro, eh, para hacer todo el sistema ya, entonces nos salimos, para hacerlo de abajo montamos a partir del muro, uno, dos, y ahí vamos a excavar, vamos a excavar un bloque, dos bloques, tres, y tres bloques, hay que hacer un pequeño túnel de, dos de altura para poder entrar, entonces vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, y en el quinto vamos a quitar solamente el de arriba, y ahí vamos a poner la antorcha de redstone, entonces ponemos cotas de redstone, aquí vamos a poner, vamos a utilizar ya, eh, otra antorcha, y al lado de la antorcha de este lado vamos a poner el comparador de redstone, comparador, a ver, este no es el comparador, este es repetidor, comparador, el comparador, ahí está el comparador de redstone, vamos a activar el botón, y vamos a conectar, ahí está, y ya se desactivó aquella antorcha, ok, vamos entonces a subir para conectarnos con el sistema que acabamos de bajar de arriba, vamos a hacer una otra especie de escalera, un, dos, creo que si es aquí, a ver, escalera, ah no, no era aquí, salimos justo en el muro, hay que tapar, esto se va a hacer en la de aquí, en la de al lado, ok, entonces, hacemos la escalera, y ahí está, ahí está la escalera, entonces, hay que tapar, como estaba, entonces, vamos a poner redstone para conectar por un lado del comparador, aquí, ah, ah, se molestó, se me olvidó que tiene que ser, tenemos que dejar alguno de espacio, en el 3, porque si no se van a, a tocar los circuitos, y ya nos va a afectar ahí, entonces vamos a, llevarlo por acá, subimos, al otro más para la escalera, ahí está, colocamos redstone, hasta acá, a ver, acá hay que bajar, conectamos aquí, y aquí, entonces, así es como nos quedaría, el sistema de abajo ya, conectado, junto al sistema de arriba, para que funcionen los 6 pistones, al mismo tiempo, vamos a ir ahora, y a tapar por fuera lo que, el hoyo que hicimos, y un bloque ahí, y otro acá arriba, ok, entonces, ahí está, ya podemos tapar aquí, ya, no necesitaríamos, entrar por aquí, porque, ya no, se nos complicaría un poco, porque ya caeríamos, en las escaleras, entonces, vamos a hacer, otro paso por aquí, para poder terminar el circuito, entonces, así es como nos quedaría, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!